hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando algunas ofertas que ustedes pueden realizar esta semana en la tienda de target los especiales en target comenzaron el día 3 de marzo y van a terminar el día 9 de marzo esta semana hay muy buenas ofertas en lo especial en shampoo así es que si quieren aprovechar estas ofertas aquí les voy a mostrar algunas de ellas bueno vamos a comenzar con el primer especial es en los productos del plink en los productos para los contactos la solución están en una promoción que dice compra 2 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares los productos están al precio de 7 dólares con 59 centavos si nosotros compramos la cantidad de dos me da un total de 15 dólares con 18 centavos para ellos hay unos cupones que les voy a dejar el enlace para que los impriman en la descripción de este vídeo si usted imprime dos de ellos vamos a utilizar dos rebajamos la cantidad de 6 dólares vamos a pagar la cantidad de 9 dólares con 18 centavos pero recibiremos una tarjeta de regalo de 5 dólares haciéndolos por 4 18 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 dólares con 9 centavos cada producto un especial que vamos a hacer con los productos de l'oreal es porque tenemos una muy buena promoción en los productos del cuidado para el cabello aquí como pueden ver en este anuncio nos dice si compramos cuatro productos para el cabello recibimos una tarjeta de regalo de 5 dólares está incluido lo que es el shampoo acondicionador los estilizadores para el cabello y los tratamientos dice que nada más requiere que sean de 2 99 para arriba para que le den su tarjeta de regalo de 5 dólares cuando compramos 4 aquí en este escenario que les voy a dar es comprando 4 botellas de shampoo de l'oreal el vive que están a 3 99 si nosotros compramos esas 4 me da un total de 15 dólares con 96 centavos para ellos vamos a utilizar simplemente un cupón que es de 4 de descuento en la compra de 2 y ese cupón lo recibimos en el ritmo mina de marzo 3 el cupón nada más es límite de 1 es por eso que vamos a utilizar simplemente un cupón para las otras dos botellas vamos a utilizar un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón está para imprimir en cupons.com después de utilizar esos cupones usted pagará la cantidad de 8 dólares con 96 centavos pero vamos a estar recibiendo lo que es una tarjeta de regalo de 5 dólares haciéndolos por 3 96 si los dividimos entre los cuatro nos quedan a 99 centavos cada shampoo otra oferta que usted puede realizar es en el queso en la tienda que yo fui no los encontré pero es en el queso de las de las tiritas que están a 3 dólares con 9 centavos para ellos tenemos un car wii o que es de 25 por ciento de descuento adicional tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto ese cupón ustedes lo pueden imprimir también de un enlace que les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo después de utilizar el cupón y el porcentaje se paga un dólar con 32 centavos por este producto adicional si usted quiere comprar estos otros que tienen también la carne incluida eso le quedarían por un dólar con 24 centavos si se utiliza el mismo cupón y el reembolso otra oferta que usted puede realizar en shampoo es combinando lo que es el oréal y el garnier en este caso vamos a comprar dos botellas de garnier que están a 2 99 si compramos dos me da un total de 5 98 adicional vamos a comprar dos botellas de l'oreal que están a 3 99 si compramos dos me da un total de 7 98 sumando las cantidades me da un total de 13 dólares con 96 centavos para ellos hay unos cupones que recibimos en el ritmo mina de marzo 3 vamos a utilizar uno para el oréal de 4 en 2 y vamos a utilizar para el garnier también un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 que recibimos en el mismo libro del ritmo mina de marzo 3 después de descontar esos cupones usted pagará la cantidad de 6 96 pero vamos a recibir una tarjeta de 5 dólares haciéndolos por 1 96 si lo dividimos entre los cuatro productos nos quedan por sólo 49 centavos cada botella otro especial que puede realizar es en los palitos para los dientes de la marca dente de 90 unidades están en su precio regular a 2 dólares con 65 centavos para ellos tenemos un carguillo que es de 30 por ciento de descuento que podemos utilizar y adicional hay un cupón para imprimir en la página de tente punto com por igual se los dejo en la descripción del vídeo después de utilizar esos dos descuentos pagamos por este producto la cantidad de 85 centavos otro producto que también le queda buen precio en la tienda que yo fui no lo encontré son en los productos estos para las alergias en el spray están a 13 dólares con 99 centavos para ellos hay un cupón que recibimos de 10 dólares descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos en el smart source de marzo 3 después de utilizar este cupón nos queda este producto por sólo 3 dólares con 99 centavos otra oferta de shampoo que podemos realizar también es parecida a la que les mostré anteriormente pero en este caso podemos agarrar lo que es el el l'oréal el spray de l'oréal que están a 3 99 recuerden tenemos que comprar cuatro para que nos den una tarjeta de regalo de 5 dólares y en target no hay límites de compras después de hacer las transacciones que usted guste simplemente respete las reglas de cada cupón las restricciones de cada cupón en este caso vamos a comprar lo que son dos spray de l'oréal a 3 99 si compramos donde un total de 7 98 después vamos a comprar dos garnier a 2 99 si compramos dos me da un total de 5 98 sumando las cantidades me da un total de 13 dólares con 96 centavos para ello se utiliza un cupón para el l'oréal de 4 de descuento en la compra de dos que recibimos en el ritmo minate marzo 3 después para el garnier se va a utilizar un cupón de 3 de descuento en la compra de dos que recibimos en el mismo libro se pagará la cantidad de 6 96 pero recibimos una tarjeta de regalo de 5 dólares haciéndolos por 1 98 si lo dividimos entre los cuatro nos quedan por 49 centavos cada producto otra oferta también que puede realizar del mismo shampoo nos queda está totalmente gratis es comprando lo que son dos garnier de hope lens si encuentran de los que están a tres dólares como pueden ver aquí en la tienda esos de color café están a tres dólares si compramos dos me da un total de 6 dólares después para el garnier frutix vamos a comprar dos botellas de 2 99 si compramos dos me da un total de 5 98 sumando las cantidades me da un total de 11 dólares con 98 centavos para el garnier hope lens vamos a utilizar un cupón de 4 de descuento en la compra de dos para el garnier frutix se va a utilizar un cupón de 3 de descuento en la compra de dos esos cupones los recibimos en el ritmo minat de marzo 3 después de descontar esos cupones probablemente se los reduzcan para que usted nada más salga para pagar la cantidad de 5 dólares pero usted va a recibir una tarjeta de regalo de 5 dólares haciendo estos champú totalmente gratis así es que déjenme saber si en su tienda puedo encontrar de los que están a 3 dólares otra oferta que usted puede realizar es en los productos del revlon estos que son de el del de fresa el número es 0 25 están al precio en línea a 277 si usted le igualan el precio en línea 277 usted puede utilizar un cupón de 2 dólares que está para imprimir en cupons.com si usted utiliza ese cupón este producto le quedará por sólo 77 centavos otro especial que se puede realizar es en los productos del johnson usted puede comprar lo que es el polvo están a 2 dólares con 92 centavos para ellos hay un cupón que se puede utilizar de 2 dólares ese cupón está para imprimir en cupons.com después de utilizar ese cupón nos queda este polvo por sólo 92 centavos también adicional puede comprar lo que son los wipes si utiliza ese cupón le quedarán por 99 centavos o también puede comprar lo que es el shampoo por igual están a 2 99 si se utiliza ese cupón le quedará por sólo 99 centavos y la última oferta que tengo para ustedes es en el jugo del ocean spray estos productos están a 2 dólares con 89 centavos son de 64 onzas para ellos hay un buen carguillo que es de 50 por ciento de descuentos si se utiliza ese descuento adicional hay un cupón de un dólar que tenemos para imprimir en cupons.com o también me parece que está en el carguillo ese cupón también si usted lo quiere utilizar el del carguillo después de utilizar esos dos descuentos este producto nos queda por sólo 44 centavos cada botella y bueno queridos amigos pues esto es todo por este vídeo espero que les haya sido útil si usted sabe de otras ofertas adicionales que les gustaría compartir con nosotras por favor déjenmelo saber en los comentarios para así ayudarnos mutuamente hacer esto de los cupones y también no se les olvide de suscribirse a mi canal ponerle la campanita de las notificaciones para que les notifique cada vez que yo les esté subiendo un vídeo nuevo gracias y que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo